Supuestamente tenemos en línea al alcalde subrogante de Pucón, Rodrigo Ortiz, y tenemos al alcalde subrogante porque el alcalde titular, el alcalde Barra, está con COVID-19, su esposa también, noticia de la semana recién pasada. Entonces, alcalde Ortiz, buenos días. Buenos días, Mauricio, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, citamos esa situación porque es muy gráfica, es muy simbólica, además que la máxima autoridad comunal esté con coronavirus. Lo que da cuenta de cómo se ha expandido la pandemia en la comuna y que los lleva a entrar en cuarentena pasado mañana. ¿Cómo lo reciben? Bueno, primero, dar las gracias por este contacto. Como tú lo has dicho, el alcalde Carlos Barra se vio afectado por contagio de coronavirus, lo cual lo pasó en su domicilio relativamente bien, sin embargo, posterior a ser dado de alta, recayó con un principio de neumonía. Lo que obviamente gatilló que la familia determinara que se hiciera el tratamiento en una clínica para evitar problemas mayores. ¿En qué condición está el alcalde Barra? Porque él es un adulto mayor. El alcalde está bien, está en su domicilio ya hace unos días, obviamente manteniendo descanso para poder terminar su licencia médica. Sí tenemos que decir y lamentar que su señora de madrugada falleció. ¿Cuándo, hoy día? Hoy día de madrugada, sí. ¿Pero por otra razón? ¿Por COVID también, si estaban los dos contagiados? Sí, efectivamente ella también se contagió, pero tenía enfermedades de base y obviamente eso también agudizó su situación. Hubo noticias de hoy mismo entonces. Muy lamentable, nuestras condolencias a la familia Barra del alcalde. Sí, obviamente no, no. Se suma todo lo que nos ha significado esta situación de la pandemia para Pucón. Alcalde subrogante, estamos conversando con el alcalde subrogante de Pucón, Rodrigo Ortiz. Alcalde, ¿cómo llegamos al punto de tener que volver a cuarentena? Yo no sé si la ciudad había estado en cuarentena antes, usted por favor corríjame ahí, pero ¿por qué se tuvo que llegar a ese nivel? ¿Qué fue lo que se hizo mal, diría usted? Buenos días, Mirna. Bueno, yo creo que más que las cosas que se hicieron mal, creo que aquí lo primero es la responsabilidad que tiene cada una de las personas. Esta pandemia parte por la falta de cuidado que ha tenido cada uno de nosotros ante las recomendaciones que nos ha dado la autoridad sanitaria. Bueno, nosotros veníamos preparándonos para el verano y este periodo estival con anticipación. Incluso hicimos varias presentaciones a nivel ministerial para proponer algunas medidas pensando en lo que significaba Pucón como destino turístico. Lamentablemente nuestras sugerencias no fueron acogidas. Posterior a eso se planteó este permiso de vacaciones que obviamente era como lo que se veía venir. La gente iba a querer salir de alguna manera de sus ciudades de origen para poder recuperarse de lo que ha sido esta pandemia durante un año. Pero obviamente creemos que lo que sucedió acá es que se abrió esta posibilidad de viaje, pero no se acompañó con un proceso de fiscalización, porque lamentablemente tenemos que decirlo. Nosotros como sociedad, si no nos vigilan, no nos cuidan, no nos están recordando las cosas, se pareciera que se nos olvidan nuestras obligaciones. Y nosotros creemos que eso fue lo que faltó. Así se lo hicimos ver a las autoridades regionales y ministeriales que nosotros en ningún minuto estuvimos en desacuerdo de los permisos de vacaciones, pero sí que consideramos importante que se contara con el apoyo de cordones sanitarios, de mayor fiscalización en las vías públicas, en las playas, y eso yo creo que fue una de las causales de que aumentara, digamos, el nivel de contagio de casos activos en nuestra comuna. Es que, alcalde, quiero entrar en ese punto justamente porque lo que conversábamos más temprano con nuestro periodista Manuel Palomino, que está reporteando el caso, ¿no?, es decir, el tema de la pandemia, él decía que justamente las autoridades lo que están diciendo es no limitar el acceso al permiso, porque hay una fatiga llamada pandémica que tiene que ver con el desgaste emocional y por lo tanto que la gente tiene derecho a hacer sus vacaciones, pero sí, efectivamente, controlar los aforos. Entonces usted lo que me está diciendo es que ahí es donde está la falla, cómo se controla el aforo, cómo se hace eso en un... porque a lo mejor en el lago o en alguna zona, digamos, lacustre, efectivamente eso no es el problema, porque el virus no es que se transmita porque estamos sentados en una playa, a menos que estemos todos pegados, ¿no es cierto?, sino que son los traslados, no sé, la cantidad de gente que se puede juntar, qué sé yo, obviamente, en espacios cerrados. Entonces, ¿cómo ve usted ahí ese control? ¿Se hace difícil, es real poder controlar efectivamente el aforo en estos lugares turísticos? Es decir, de todas maneras se puede hacer. Efectivamente, como tú dices, quizás el estar sentado en la playa a una distancia prudente no es la causal de los contagios. Nosotros como comuna, desde que empezó la pandemia, tenemos en nuestro departamento de salud, a instrucción del alcalde, una oficina en que se encargó del COVID-19 para hacer la trazabilidad. Y es lamentable tener que reconocer que los contagios se han generado al interior de los hogares, al interior de los grupos familiares. ¿Por qué? Porque simplemente han hecho caso omiso a disminuir la cantidad de personas que se reúnen alrededor de una actividad familiar. Claramente, el verano llama a reunirse con la familia, a disfrutar alrededor de un asado o de algún tipo de comida. Sin embargo, claramente, esa ha sido una de las principales causales. Obviamente, la autoridad no tiene la capacidad para ingresar al interior de las viviendas para ver qué está sucediendo. Pero obviamente, la fiscalización en bien nacional de uso público también estuvo carente de apoyo. Nosotros pedimos en reiteradas ocasiones que se nos apoyara con personal de ejército principalmente, dada que la dotación de carabineros, obviamente de inspectores sanitarios, era limitada. Nosotros solamente contábamos con cinco inspectores sanitarios, de los cuales tres son municipales, dos del Servicio de Salud de Aucanía. Si bien mantuvimos el apoyo del Servicio de Salud en los fines de semana, con operativos constantes, principalmente en la playa, obviamente durante la semana era insuficiente. Es tal que nosotros reconocemos que desde noviembre a la fecha sacamos alrededor de 222 infracciones, es decir, sumario sanitario. Tuvimos 45 detenidos por no respetar el toque y queda. Entonces, claramente, si hubiésemos contado con un mayor apoyo en la fiscalización, quizás podríamos haber evitado este retroceso a cuarentena. Pero reitero, el principal problema es la falta de cuidado de la misma persona. Si no hay una conciencia que nos haga recordar todos los días que si nosotros no nos cuidamos, que no usamos la mascarilla, si no mantenemos el distanciamiento social, no vamos a poder salir de este pachelo. Sí, tal como usted decía, alcalde subrogante, hace un minuto, los contagios tienden a producirse en los lugares, en las residencias familiares, la modalidad chilena de vacaciones es muy de familión junto en una misma casa, van dos familias, a veces van tres familias a un mismo parcela o casa o cabaña, comparten con camarotes, un lote de niños en una misma pieza, en fin, se hace todo lo contrario a lo que hay que hacer. Y curiosamente se impiden las entradas a parques nacionales y a lugares abiertos. Bueno, esperamos que en conjunto con el empresariado local y las autoridades podamos salir rápidamente de esta situación, porque obviamente el efecto económico y familiar que tiene esta cuarentena es trágica. Alcalde, en dos palabras, llaman ahora en vista que entran a cuarentena, ahora ya se dice cuarentenas no duran menos de cuatro semanas, febrero va a estar en cuarentena Pucón, se murió febrero para el turismo en Pucón, no hay que ir. Yo creo que no, yo creo que nosotros esperamos que la autoridad sanitaria evalúe el comportamiento que va a tener la comuna dentro de los próximos días y podamos a lo mejor reducir ese periodo, así como también pasamos de una fase tres a una fase dos en una semana. Ya, apostar a una segunda quincena de febrero que sea tal vez abierta. Gracias. Y obviamente esperar que marzo también sea un buen mes para el desarrollo de la actividad turista. Sí, todavía hay buen tiempo por allá. Y nuestras condolencias a la familia del alcalde, por favor, haga llegar, porque realmente una noticia que nos dejó mal, o sea, de verdad, muy terrible lo que usted nos ha contado. Eliana Figueroa, 78 años, esposa del alcalde titular de Pucón, Carlos Barra, murió durante la noche, estaba con respirador artificial y grave en la clínica alemana de Temuco. Ha fallecido durante la noche, digamos, y usted, alcalde subrogante, Ortiz nos lo revelaba al iniciar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, que tengan un buen día.